Hola gente como están bienvenidos de nuevo hoy contaré la historia de Lev Krapchenko de Black Ops y Codmobile. Empecemos. El coronel Lev Krapchenko fue el segundo antagonista menor del arco de la historia de los años 80 y fue la mano derecha de Nikita Dragovich el antagonista principal de Black Ops 1. Krapchenko fue un coronel que en la segunda guerra mundial fue encargado de frenar el ataque alemán en Stalingrado Rusia pero falló y negó en asistir el mandar tropas a la zona de guerra que ayudarían a el soldado sargento Víctor Vesnov y aliado de Krapchenko pero la invasión fue inminente. El ejército alemán tomó Stalingrado y fue una masacre total en Rusia y Vesnov se molestaría por esa inasistencia y así es como transcurren los eventos alternos en Rusia de Call of Duty World at War. No se sabe de Krapchenko en Call of Duty World at War pero si en Black Ops 1 después de terminar la segunda guerra 6 meses pasaron y Krapchenko, Vesnov y Dragovich fueron encargados a la operación Olimpo que constaba de recuperar la investigación de un científico alemán llamado Friedrich Steiner. Su investigación era un peligroso químico llamado Nova 6 que sería utilizado para ser puesto en cohetes B2 y ser lanzados en ciudades importantes de Rusia y Estados Unidos ventaja para los alemanes en la segunda guerra. Después de capturar a Steiner y el Nova 6 Dragovich y Krapchenko decidieron probar el Nova en sus propios compatriotas y más específico, los hombres de Reznov. Después de ver los efectos del Nova 6 llegaron las fuerzas británicas por el Nova 6 y matando a los rusos de I. Krapchenko tuvo que escapar junto con Dragovich. Después de escapar de los británicos como parte de su plan Krapchenko supervisó el experimento lavado de cerebro de varios agentes durmientes. Fueron llevados a un campo de trabajo en Rusia Morkuta para este propósito. Con la ayuda de Steiner, Krapchenko le lavó el cerebro a ciudadanos, agentes y soldado del ejército de los Estados Unidos. Con una programación dentro de su subconsciente que permitió a los rusos soviéticos utilizar estaciones de números o frases claves para activar o obligar a los agentes y llevar a cabo órdenes designadas. A través de frecuencias de números emitidos estos agentes se plantaron en todos los Estados Unidos con la intención de que algún día darles la orden de activar el gas Nova 6 en principales ciudades de todo el país de los Estados Unidos. La operación 40. Krapchenko estuvo presente más tarde en Cuba en abril en el año 1961 acompañado de Dragovich mientras realizaba una alianza con el primer ministro de Cuba es decir Fidel Castro que les permitiría operar operaciones y en sus fronteras cubanas. Si bien la alianza terminó en un éxito la estadía de los dos rusos sería interrumpida por un equipo de asesinos de la CIA conformado por Alex Mason, Frank Woods y Joseph Bowman realizando la operación invasión de cochinos, es decir eliminar a Fidel Castro. Finalmente, el equipo perdió la batalla y obligaron a la CIA escapar en un avión debido al bloqueo en la pista del aeropuerto Mason saltó del avión y se hizo cargo de una pieza de artillería cubana para destruir los bloqueos de la pista. Lo que permitió que el equipo escapara sólo para que Mason fuera capturado por Krapchenko. De I. Krapchenko trajo a Mason ante Dragovich y Castro y Dragovich decidió experimentar con Mason como un regalo de Fidel Castro por su nueva amistad. Aunque Steiner intentó lavarle el cerebro a Mason los métodos no arrojaron resultados y se negó cumplir con sus directivas al ver que Mason no arrojó resulta lavado de cerebro un fracaso lo dejaron pudrir en Borkuta. Cinco años más tarde, en 1968, en la guerra de Vietnam Dragovich también unió fuerzas con el Vietcong y el ejército norvietnamita en Vietnam Le dio instrucciones a Krapchenko para supervisar las operaciones realizadas en el ERA así como las pruebas de campo de Nova 6 que mantuvo grabaciones de audio dentro de su sitio de investigación subterráneo en el sistema Vietcong donde realizando pruebas en Vietnam, Laos y Camboya probando el Nova 6 en los locales vietnamitas, soldados estadounidenses e incluso con sus propios hombres El MAG-B-SOG, dirigió por Mason, Woods y Bowman intentó encontrar a Krapchenko mientras hacía buscaba a Dragovich y a Steiner Sin embargo finalmente los agentes del SOG fueron capturados por Dragovich mientras investigaron un avión soviético con Nova 6 Krapchenko llegó en persona junto con Dragovich para ir por los operadores de la MAG-SOG llevándolos a un campo de prisionero subterráneo del Vietcong donde fueron detenidos mientras que Bowman murió en el campo Mason y Woods realizaron un escape con el objetivo de localizar y matar a Krapchenko por venganza de ahí Krapchenko fue encontrado por Mason pero Mason fue derivado por Krapchenko y a punto de eliminar a Mason Woods termina por tomarlo de la espalda pero Krapchenko activó un cinturón de granadas en su abdomen Woods se lanza con Krapchenko por la ventana y explota Mason al ver la explosión pensó que Krapchenko y Woods murieron en la explosión después de escapar de Vietnam la CIA creyó que Krapchenko fue eliminado con Steiner eliminado la CIA mandó una operación de destruir las estaciones de números para prevenir la activación de los agentes durmientes de Dragovich en su base construida en las aguas cubanas la operación fue un éxito y el Nova 6 fue detenido sigiendo la destrucción de los números para que luego Dragovich fuera asesinado por Mason durante el colapso de la estación con la muerte de Dragovich su mentor y de su amigo desde hace mucho ahora Krapchenko ya no tenía un superior cercano permaneció en el ejército soviético y en 1981 estaba sirviendo en la KGB como agente de servicio de ahí fue uno de los muchos soviéticos que trabajaban estrecha en la KGB junto con Inran Sakaev en algún momento se asignó a Krapchenko en la investigar y localizar al posible soplón de la KGB gracias al trabajo del general Anton Charkov se redujo a Dmitry Belikov Krapchenko junto con los demás incluido con Belikov fueron convocados en una reunión con el secretario general Mikhail Gorbachev para discutir la preocupación de seguridad con el soplón de la KGB pero después de la reunión la CIA hizo un ataque a el edificio del centro de la KGB por lo cual Krapchenko escaparía después de la invasión del edificio de la KGB y la disolución de la Unión Soviética no se supo de Krapchenko en 5 años hasta que en 1986 en la guerra de Afganistán de la invasión Rusia contra los Mujahidin Mazón y Wobbs que no murió en la explosión pudieron evitar la invasión de Rusia en Afganistán y capturar a Krapchenko se sorprenden porque pensaron que estaba muerto D.I. Krapchenko fue interrogado por Wobbs y dijo que trabaja para Raúl Méndez un traficante nicaragüense en distribuir armas para los países del tercer mundo y que trabajaba porque la Unión Soviética estaba muriendo y que quería destablecerla y no solo eso sino que también tenía agentes comprados en la CIA por lo cual Wobbs elimina a Krapchenko de un tiro el legado de la muerte de Krapchenko fue que pudieron encontrar la información de donde se encontraba Menéndez y que permitió que la CIA dar a conocer la ubicación de Menéndez y dar la orden de ser asesinado y bueno gente así es como termina la historia del coronel Lev Krapchenko la verdad omití una pequeña parte de su historia pero no eran importantes quiero mandar un saludo especial a André Castillo y a Dino Pachitoruso por comentar en mi vídeo se les agradece pero bueno gente este es mi segundo vídeo espero que les guste si quieren suscribirse muchas gracias y si no no hay problema no es obligatorio bueno hasta luego gente se despide Marloxman con más información recluta no es obligatorio es obligatorio Gracias por ver el video